Doctor, bueno, siempre es importante y cada vez que podemos hablar de donar órganos es válido. ¿Cómo estamos actualmente en la provincia de Córdoba, sobre todo con unos años ya de la ley Justina? ¿Cómo está el panorama nacional y cuántas personas, que siempre es importante saberlo, tenemos en la lista de espera? Bueno, como vos decías, para darte un pantallazo de cómo es la situación en la provincia de Córdoba, si me permitís, hay que aclarar a toda la audiencia que desde julio del año 2018 está en plena vigencia esta nueva ley de trasplantes 27.447 que muchos conocen como ley Justina. Lo más importante desde esta ley y desde ese tiempo es que todas las personas mayores de 18 años que no hayan manifestado de manera negativa precisamente en el documento nacional de identidad su negativa a la donación, la ley considera que somos todos donantes. Ese fue un cambio muy importante en el paradigma de la donación y el trasplante y ha permitido que a fines del 2018 y todo el año 2019 se lograra, no solamente en Córdoba, sino también en el resto del país, un récord en lo que fue la cantidad de donantes y trasplantes realizados. Esto es una marca muy importante porque, si me permitís, esta nueva ley se denomina Justina, como ustedes en muchos de los medios la mencionan, porque en honor a Justina Locane, que lamentablemente falleció allá a fines del año 2017, esperan un trasplante cardíaco y que el sistema sanitario no se lo pudo dar. Pero también hay que tener presente que en ese mismo periodo hubo más de 700 argentinos que lamentablemente fallecieron a la espera de un órgano para poder seguir viviendo. Y hoy en día, para responderte lo que vos me consultabas, tenemos aún en nuestro país más de 10.000 personas en lista de espera, de los cuales 920 personas son cordobeses y cordobesas que están esperando una oportunidad para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida a través del trasplante de un órgano o un tejido. Bueno, qué importante. Mirá la cantidad de personas que tenemos ahí en espera. Doc, para conocer, siempre es importante también, ¿cuál es el trabajo que se hace desde ECODAIC para la provincia de Córdoba? Bueno, el ECODAIC, la función principal que tiene es precisamente trabajar en todo lo que es el proceso de donación y trasplante, pero principalmente en todo lo que es la etapa de la donación, que esto incluye desde que se detecta la presencia de una persona que fallece en el sistema sanitario y se transforma en potencial donante, se desarrolla una serie de etapas hasta la extracción de esos órganos o tejidos y el posterior trasplante. El ECODAIC es el ente que se encarga de regular esta actividad, de fiscalizar toda la actividad del trasplante, pero fundamentalmente tiene una actividad que es sumamente importante, que es darle a las personas en lista de espera la oportunidad de ingresar a la lista de espera, más allá de que tengan o no tengan cobertura social. ¿Qué significa esto? Garantizar la equidad en el acceso al tratamiento del trasplante para aquellas personas que no tienen obra social. El ECODAIC, como miembro del Ministerio de Salud de la provincia, garantiza que esas personas se puedan trasplantar al igual que las que tienen obra social. Y eso es muy importante destacarlo. Importantísimo. Doc, suele haber muchos mitos que envuelven a la donación de órganos que imagino que interfieren en la posibilidad de que más personas puedan decir que sí, más allá de esto que ha pasado después de la ley Justina. Han lanzado una serie de preguntas y respuestas que precisamente tienen que ver con eso. Imagino que en la diaria y en el trabajo se encuentran con estas dificultades, doctor. Sí, obviamente que hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto de la concientización de la sociedad en general y fundamentalmente del equipo de salud. Y todas estas preguntas o todos estos mitos que surgen y que se mantienen a lo largo del tiempo, yo te diría que estos últimos 5, 6, 7 años han ido disminuyendo, porque precisamente hemos tratado a través de distintas campañas, pero fundamentalmente a través de un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, a través de los docentes, brindarles toda la información para que ellos después puedan aclararle todas estas cuestiones a sus alumnos. Nosotros consideramos que los niños son los más importantes en llevar este mensaje a cada una de las familias. Y todo lo que hagamos en pos de la concientización de la sociedad, te aseguro que sigue siendo insuficiente. Pero bueno, vamos progresando porque todos estos mitos han disminuido bastante en los últimos tiempos. Doctor, por ejemplo, ¿cuándo una persona está en condiciones de ser donante? Digo, después del fallecimiento hay una serie de requisitos que tiene que cumplir. Sí, es muy importante tu pregunta, te lo agradezco, porque no toda persona que fallece se puede transformar en potencial donante. Esto permitímelo aclarar. Solamente el 5% de las personas que fallecen lo hacen en una unidad de cuidados intensivos bajo los criterios de lo que nosotros denominamos muerte neurológica, o muerte cerebral, o muerte encefálica. ¿Qué significa esto? Son personas que tienen un daño cerebral de tal magnitud que los médicos lo denominamos daño cerebral catastrófico porque lamentablemente no hay vuelta atrás. Y como ejemplo paradigmático te podemos decir que es, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, donde hay un daño cerebral sumamente importante. Bueno, esa persona se evalúa en una terapia intensiva, se ve que no tiene signos de actividad cerebral, y ese examen clínico que se hace, digamos, cualquier integrante del equipo de salud al lado de la cama de ese paciente, después hay que corroborarlo. Y eso lo corroboramos a través de distintas técnicas, pero fundamentalmente a través de un electroencefalograma. Y el electroencefalograma en una persona que tiene un daño cerebral catastrófico y que tiene muerte cerebral, nos da que no tiene actividad bioeléctrica. O sea, es un electroencefalograma plano. Y eso confirma el diagnóstico de muerte. Allí, los integrantes del equipo de salud consideramos que esa persona fallecida deja de ser un paciente y se transforma en un potencial donante de órganos. Bueno, es importantísimo y son muchas las posibilidades de donaciones. Imagino que en la lista de espera, Doc, debe haber multiplicidad de necesidades, ¿no? ¿Cuáles son los trasplantes más habituales sobre los cuales pueden trabajar? ¿Y cuál es la diversidad que uno se puede encontrar a la hora de poder donar? Bueno, lo más importante de destacar es una pregunta muy frecuente. El número más importante o el mayor número en lista de espera son aquellas personas que están esperando un trasplante renal. Pero esto es una explicación médica porque las personas cuando el riñón deja de funcionar, esa función del riñón puede ser reemplazada a través de una máquina, que es un aparato de diálisis. Pero esto implica que cuatro horas por día, tres veces a la semana, esa persona deba someterse a este tratamiento sustitutivo, como le denominamos. Pero el tratamiento de elección para la insuficiencia renal es precisamente el trasplante, porque está demostrado que el trasplante otorga mayor calidad y mayor cantidad de vida a estas personas que tienen insuficiencia renal. En cambio, por eso el número más importante de lista de espera es las personas que necesitan un riñón. Hoy, de los 10.000 argentinos en lista de espera, o las 10.000 personas, porque, perdón, no son todos argentinos puntualmente, hay de otras nacionalidades que viven en Argentina y están naturalizados, de esas 10.000 personas, 5.000 esperan un riñón. En cambio, el hígado, el corazón, los pulmones, no tienen la posibilidad de ser, digamos, reemplazada la función durante mucho tiempo, como sucede con el trasplante renal, y por eso son personas que necesitan un trasplante con cierto grado de urgencia y una persona que está en insuficiencia hepática, en insuficiencia cardíaca o en insuficiencia respiratoria requiere un trasplante, te diría, prácticamente de urgencia. Entonces, tienen muy poco tiempo para poder recibir ese órgano. Y eso es lo más importante que podemos destacar para que la gente entienda precisamente cuál es la necesidad de órganos y tejidos para trasplante. Doctor, le agradecemos mucho. Ya volveremos a charlar porque siempre es importante hablar de estos temas. Y has dicho, has mencionado el tiempo, ¿no? Y se los nota, en tu caso personal, en quienes trabajan en trasplantes, que el tiempo está muy presente, sobre todo el tiempo de aquellas personas que están en lista de espera. Digo, un modo de tomar conciencia es poder ocupar ese lugar a la hora de pensar en lo que podemos ayudar siendo donantes. Bueno, es muy importante porque, como yo te decía, hay 10.000 personas que están esperando una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. Y en la medida que la comunidad en general y el equipo de salud en particular tomen conciencia de esta necesidad, le vamos a poder dar respuesta a todas aquellas personas en un tiempo mucho más rápido del que actualmente están esperando. Y es importante esto que vos aclarás porque hay un porcentaje muy alto de personas que lamentablemente fallecen en lista de espera sin recibir el trasplante que realmente necesitaban. Y eso es una responsabilidad nuestra, del equipo de salud y fundamentalmente de la comunidad. Doctor, le agradecemos mucho. Un abrazo grande. Y bueno, cuando quieran, recibidos aquí en Justillano Posse, también a todo el equipo de CODAI. Muchas gracias a ustedes por este contacto y a disposición porque la verdad la única forma de aclarar estos mitos es precisamente brindando información y que la gente entienda cómo es todo el proceso de donación y trasplante en donde participan muchísimas personas. Son más de 150 personas de los cuales los que somos médicos integrantes del equipo de salud, somos el menor número. Hay de todo. Desde la persona que abre la puerta del hospital está el camillero, el chofer de la ambulancia, pilotos de avión, policías, jueces. Hay un amplio número de personas que participan en esta actividad y es imposible realizarla en la oscuridad, por decirlo de alguna forma. Así que muchísimas gracias por aclarar estas cuestiones. Gracias.